Música Música Que no haya nadie Que quiera destruir algo tan lindo Que solo Dios y el cielo son contigo Que tú y yo por nuestro amor aquella noche me quedó Música Música El perfume aquella noche se quedó dentro de mí La mirada que me dabas me invitaba a compartir Hace mucho tiempo de eso todavía pienso en ti Y nunca podré olvidarme de ese día tan feliz Música Una mesa, una copa, una flor en el arroz Tu mirada, tu sonrisa, tu perfume embriagador Te contesto muy de cerca con ese rico pasión Y tengo que hacer de mía con todo mi corazón Música Porque quizás quisiera que llegue el día de mi vida Y que te lleve a lanzar mi reina mía Y ante Dios duremos la bordo de miel solo tuyo Música 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 De ladito, de ladito Para arriba, para arriba Música 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 Música